Pero de ninguna manera Podemos decir que fue lo mismo Un grupo Lo otro no me importa Paren de chuparle la bola hermano Paren Además de haber ganado todo Además de haber ganado Ganado Copas, levantado, copas Todo Además de haber ganado Porque Ginóbil y el básquet Es igual lo más grande que Messi al fútbol Entonces digo, más ya lo que generaban ellos Siempre subieron a conservar Y entender cuál era el lugar que les correspondía Pero de ninguna manera Podemos decir que fue lo mismo Un grupo Sportivamente estoy hablando Lo otro no me importa